hola a todos chavales que tal como estáis bienvenidos a mi canal y hoy os traigo otro servidor no premium no jamanchi de minecraft y bueno digo lo primero que que sale como en todos los servidores no premium y si no sabéis como y bueno chicos que se los he traído pues lo tenéis allí pizza o pizza please porque he visto que poca servidor tiene no premium y bueno os lo quería traer bueno ya he dicho las presentaciones vamos a pasar con que trae este servidor vale pues no hay que registrarlo por el servidor en medio y pues estamos moviendo porque aquí no te dan a mi no me manda una de una brugla para ir a todos los tipos de juegos por ahí tenemos los juegos de hambre ya estáis viendo los ches y sigamos por aquí tenemos capa de la bestia que va a funcionar perfectamente paz cool seguimos ahí tenemos por aquí survival la cual aquí ya tenemos el punto fuerte de este servidor y por último ya los minijuegos vale de arcade y los minijuegos los minijuegos no sé cuáles son espérate no sé si lo pondrá vale no lo pone que pone aquí que pone aquí no vale no pone los minijuegos así que no sé cuáles serán y por aquí ya pone información para servir así que bueno chicos aquí he acabado este review de los tres servidor los primos no jamás chico si te dais la comentario y compartís se agradece y nos vemos en un buen video ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!